El Museo del Meme es un espacio disponible del 7 al 9 de diciembre en el que se exhiben los memes más populares que han circulado por las redes sociales en años recientes, pero reinterpretados por artistas como Rilke, Odette Paz, Javier Gómez Fernández y Ocote. El famoso curador de memes, Eduardo Granja, de Memelas de Orizaba, fue el encargado de este proyecto de una marca de refrescos. Realizó la selección de memes, además de que estará presente estos días para resolver dudas de los visitantes. Virales así se vive la fiesta más esperada por los godínez. En memes en conferencia de prensa en el museo ubicado en el número 18 de la calle Mérida, en la colonia Roma Norte, indicó que los memes son parte de la vida de todos y obviamente de la suya, por lo que fue una colaboración muy orgánica ya que no solo se dedica a hacerlos, sino que puede analizarlos. Algo que pensé cuando me platicaron la idea de un museo, es que los memes llevan aproximadamente 10 años de moda, 10 años en el boom de las redes sociales y alrededor del boom del Twitter en 2007 a 2008. Eduardo Granja por ello, consideró que ya ha pasado el tiempo necesario para poder ver hacia atrás, analizar lo que ha ocurrido y a qué han llevado los memes, por lo que es un tema muy interesante y amplio que se puede ver en este espacio, muchas de las imágenes como obras intervenidas son situaciones en las que todos nos podemos identificar. La gente se llevará una sorpresa, los cuadros están increíbles y tienen esta cosa que te reta un poco a tratar de interpretar, adelantó. Virales AMLO ya es presidente y se inaugura el nuevo sexenio de memes. Eduardo mencionó que los asistentes se encontrarán con caras conocidas que se han visto en memes durante mucho tiempo, el museo cuenta con cuatro cuartos en donde se exhiben esculturas o pinturas cada uno con una temática. Primero se hallan los clásicos, es decir, los memes que han trascendido a la historia, desde los más nuevos hasta los que existían antes de esa palabra, mientras que en la parte superior del inmueble están las áreas, amor, friendzone y, jigs cada una nombrada con un sabor del refresco. Consideró como el primer meme moderno el de la cara riéndose, conocido como LOL y que se tiene en la muestra a modo de escultura, junto con la rana René, que para él son los más grandes memes que pusieron la pauta para lo que vino después. Por su parte, la grupper manager de refrescos frutales de Coca-Cola México, Elena de la Lanza, explicó que Fanta habla de diversión, creatividad y pasarla bien, pero se buscaba llevar un tipo de experiencia más allá del consumo, pero en la lluvia de ideas se empezó a hablar de memes. Y así conectó con la creatividad, la idea de poder tener un museo del meme es poder compartir un poco más respecto a este fenómeno de expresión en que todos participamos, y contar más desde donde viene, los tipos de memes que hay y sobre todo pasar un buen rato, señaló. Viral es ofertón, en memes del buen fin, aquí los mejores reconoció que de momento sólo se trata de un experimento, por lo que no tienen contempladas otras fechas más allá de este fin de semana en el que el museo recibirá de forma gratuita a las personas, de 11 de la mañana a 8 de la tarde horas. Entre las obras se encuentra la versión del Nyan Cat, que es un gif de un gato que va volando infinitamente y echando arcoiris, el cual el artista Diego Álvarez conocido como Cote, detalló a Notimex que lo hizo con su estilo neo-mexicano, inspirado con la artesanía y colores neón. El meme es la fotografía de un perro dándole un beso a una víbora con el mensaje de cuando le das todo tu amor a quien no debes, yo le aumenté algunos elementos como el inocente corazón del perrito y el colmillo de la víbora, intentando chomunicarle un mensaje a los chavos para que sean más vivos con las relaciones amorosas. Diego Álvarez bromeó sobre otra de sus obras. Mientras que la artista visual Odette Paz quien fue invitada a participar con el meme, cuando tu novia te pregunta si este vestido la hace gorda, realizó una secuencia de cuatro cuadros en donde enfatiza la mirada y título, dilema, por el momento. Incómodo en que te pone alguien y pensar en qué decir, creo que actualmente los memes son un medio de comunicación, tiene una fuerza cultural importante y que se hagan este tipo de actividades en torno al meme me parece sensacional, consideró. Virales con estos memes y el frío te vas a congelar. Pero de risa virales así despiden a Stanley en redes virales Facebook se cae pero los memes lo levantan.